Consternación entre los defensores del derecho al aborto en Texas después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos haya dado su visto bueno a una ley que limita severamente los tiempos y las circunstancias para poder interrumpir de forma voluntaria el embarazo. La normativa prohíbe abortar cuando el médico detecte actividad cardíaca en el feto, algo que ocurre alrededor de las seis semanas, antes de que la mayoría de las mujeres sepan que están embarazadas. Es tan restrictiva que el presidente Biden llegó a decir que viola abiertamente un derecho constitucional. Y su portavoz en la Casa Blanca, James Psaki, la ha calificado de amenaza extrema, ya que se ofrecen hasta 10.000 dólares a las personas que denuncien a alguien que vaya a abortar. La nueva ley fue promulgada por el gobernador de Texas, el republicano Gret Abbott, el pasado mes de mayo y ha entrado en vigor en medio de una agria polémica sobre el papel del Tribunal Supremo, que durante meses guardó silencio sobre un recurso presentado en contra de la normativa. Finalmente la ha validado en una votación que refleja el peso de la herencia ideológica de la era Trump, que nombró a tres de los nueve miembros de la más alta instancia judicial del país.